Que estas dos líneas salen de este puntito que está acá Entonces, ¿qué va a pasar? Miren aquí, acá hago una línea horizontal Y aquí hago otra horizontal Si nos damos cuenta, miren, las casas como que han ido volteando, ¿no? Cambiando la dirección Porque están rodeando al cerro Entonces, en esta esquina hago una línea vertical En esta esquina hago otra vertical Y acá en esta esquina hago otra vertical Por ejemplo, miren chicos, acá no se ve la pared de esta casa, ¿no? Acá sí se ve un poquito, pero acá se ve un poco más Porque ya la casa, las casas se están volteando, rodeando al cerro Entonces, hago la base de esta casa Puede ser así, miren, ¿no? Una tierrita, así, ¿no? Como que fuera tierra, ¿ven? Así, un poco de tierra O sea que la cajita está sobre la montaña Muy bien, para que se entienda mejor el tema La pared, vamos a pintarla un poquito acá Para que no se confunda una casa con la otra Igual, esta es la pared Vamos a pintarle un poquito, pared Igual, esta es una pared Vamos a darle una tonalidad Con el lapicero Vamos a pintarle un poquito, pared Vamos a pintarle un poquito, pared Vamos a pintarle un poquito, pared